Tratados VI y VII de Lazarillo de Tormes Tratado VI. Cómo Lázaro se asentó con un capellán y lo que con él pasó. Después de esto asenté con un maestro de pintar panderos para molelle los colores y también sufrí mil males. Siendo ya en este tiempo buen mozuelo, entrando un día en la iglesia mayor, un capellán de ella me recibió por suyo y púsome en poder un asno y cuatro cántaros y un azote, y comencé a echar agua por la cibdad. Este fue el primer escalón que yo subí para venir a alcanzar buena vida, porque mi boca era medida. Daba cada día a mi amo treinta maravedís ganados y los sábados ganaba para mí y todo lo demás en tres semanas de treinta maravedís. Fueme también en el oficio que al cabo de cuatro años que lo usé, con poner en la ganancia buen recaudo, ahorré para me vestir muy honradamente de la ropa vieja, de la cual compré un jubón de fustán viejo y un sallo raído de manga tranzada y puerta, y una capa que había sido frisada y una espada de las viejas primeras de cuellas. Desde que me vi en hábito de hombre de bien, dije a mi amo que tomase su asno, que no quería más seguir aquel oficio. Tratado séptimo. Como Lázaro se asentó con un alguacil y de lo que le acaeció con él. Despedido del capellán, asenté por hombre de justicia con un alguacil, mas muy poco viví con él, por parecerme oficio peligroso. Mayormente que una noche nos corrieron a mí y a mi amo a pedradas y a palos unos retraídos, y a mi amo, que esperó, trataron mal, mas a mí no me alcanzaron. Con esto renegué del trato. Y pensando en qué modo de vivir haría mi asiento por tener descanso y ganar algo para la vejez, quiso Dios alumbrarme y ponerme en camino y manera provechosa. Y con favor que tuve de amigos y señores, todos mis trabajos y fatigas hasta entonces pasados fueron pagados con alcanzar lo que procuré, que fue un oficio real, viendo que no hay nadie que medre sino los que le tienen, en el cual el día de hoy vivo y regido a servicio de Dios y de vuestra merced. Y es que tengo cargo de pregonar los vinos que en esta ciudad se venden, y en almonedas y cosas perdidas, acompañar los que padecen persecuciones por justicia y declarar a voces sus delitos. Pregonero, hablando en buen romance, en el cual oficio, un día que ahorcábamos un apañador en Toledo, y llevaba una buena soga de esparto, conocí y caí en la cuenta de la sentencia que aquel mi ciego amo había dicho en Escalona, y me arrepentí del mal pago que le di por lo mucho que me enseñó, que después de Dios, él me dio industria para llegar al estado que ahora estoy. Ha me sucedido tan bien, yo le he usado tan fácilmente, que casi todas las cosas, al oficio tocantes, pasan por mi mano, tanto que en toda la ciudad, el que ha de echar vino a vender o algo, si Lázaro de Tormes no entiende en ello, hace en cuenta de no sacar provecho. En este tiempo, viendo mi habilidad y buen vivir, teniendo noticia de mi persona, el señor arcipreste de San Salvador, mi señor y servidor, y amigo de vuestra merced, porque le pregonaba sus vinos, procuró casarme con una criada suya, y visto por mí que de tal persona no podía venir sino bien y favor, acordé de lo hacer. Y así me casé con ella, y hasta ahora no estoy arrepentido, porque allende de ser buena hija y diligente, servicial, tengo en mi señor arcipreste todo favor y ayuda. Y siempre en el año le da en veces al pie de una carga de trigo, por las pascuas su carne, y cuando el par de los bodigos, las calzas viejas que deja. E hizo nos alquilar una casilla par de la suya. Los domingos y fiestas, casi todas las comíamos en su casa. Mas malas lenguas, que nunca faltaron ni faltarán, no nos dejan vivir, diciendo no sé qué, y sí sé qué, de que ven a mi mujer irle a hacer la cama y guisalle de comer. Y mejor les ayude Dios que ellos dicen la verdad. Aunque en este tiempo siempre he tenido alguna sospechuela, y ha habido algunas malas cenas por esperar ya algunas noches hasta las laudes y aún más. Y si me ha venido a la memoria lo que mi amo el ciego me dijo en Escalona, estando asido del cuerno. Aunque de verdad siempre pienso que el diablo me lo trae a la memoria por hacerme mal casado, y no le aprovecha, porque allende de no ser ella mujer que se pague de estas burlas, mi señor me ha prometido lo que pienso cumplirá. Que él me habló un día muy largo delante de ella y me dijo, Lázaro de Tormes, quien ha de mirar a dichos de malas lenguas nunca medrará. Digo esto porque no me embaravillaría a alguno viendo entrar en mi casa a tu mujer y salir de ella. Ella entra muy a tu honra y suya, y esto te lo prometo. Por tanto, no mires a lo que pueden decir, sino a lo que te toca. Digo a tu provecho. Señor, le dije, yo determiné de arrimarme a los buenos. Verdad es que algunos de mis amigos me han dicho algo de eso y aún por más de tres veces me han certificado que antes que conmigo casase había parido tres veces hablando con reverencia de vuestra merced porque está ella delante. Entonces mi mujer echó juramentos sobre sí que yo pensé la casa si hundiera con nosotros y después tomose a llorar y a echar maldiciones sobre quien conmigo la había casado en tal manera que quisiera ser muerto antes que se me hubiera soltado aquella palabra de la boca. Mas yo de un cabo y mi señor de otro tanto le dijimos y otorgamos que cesó su llanto con juramento que le hice de nunca más en mi vida me entalle nada de aquello y que yo holgaba y había por bien de que ella entrase y saliese de noche y de día pues estaba bien seguro de su bondad. Y así quedamos todos tres bien conformes. Hasta el día de hoy nunca nadie nos oyó sobre el caso. Antes, cuando alguno siento que quiere decir algo de ella le atajo y le digo Mira, si sois amigo no me digáis cosas con que me pese que no tengo por mi amigo al que me hace pesar. Mayormente si me quieren meter mal con mi mujer que es la cosa del mundo que yo más quiero y la amo más que a mí. Y me hace Dios con ella mil mercedes y más bien que yo merezco que yo juraré sobre la hostia sagrada que es tan buena mujer como vive dentro de las puertas de Toledo. Quien otra cosa me dijere yo me mataré con él. De esta manera no me dicen nada y yo tengo paz en mi casa. Esto fue el mismo año que nuestro victorioso emperador en esta insigne ciudad de Toledo entró y tuvo en ella cortes y se hicieron grandes regocijos como vuestra merced habrá oído. Pues en este tiempo estaba en mi prosperidad y en la cumbre de toda buena fortuna de lo que aquí en adelante me sucediere avisaré a vuestra merced. Fin de los tratados sexto y séptimo Fin del azarillo de Tormes Fin del azarillo de Tormes ¡Oisko!